¿Qué es el rector de la universidad? Cuando fui diputado local en sus primeros tres años, el señor Fernando Moreno Peña, de triste recuerdo en mi estado, es un hombre que se ha dedicado a ver la forma de utilizar las estructuras del estado a favor de las elecciones de ciertos candidatos. En el caso de Colima no fue la excepción, siendo gobernador del estado incurrió en 269 violaciones a la ley. Yo sí le quiero pedir, encarecidamente, mandar un mensaje a todos los poblanos, que tengan cuidado con este tipo de personajes, porque esto que ustedes acaban de ver no es ni siquiera lo más grave que hizo Fernando en el estado. No es ni siquiera lo más grave. Hay temas muchísimo más delicados que tienen que ver con vínculos con delincuencia organizada, que seguramente ustedes ya vieron las declaraciones de la Procuradora de Justicia actual, donde obviamente menciona al sobrino del exgobernador, vinculado con prestanombres a quien se le señala como responsable de la muerte del siguiente gobernador, Silvio Cavazos Ceballos. Es un tema muy delicado. Esperemos que los poblanos hablan los ojos, que saquen de aquí ese tipo de personajes, que solo vienen a enrarecer el clima político, al que no están acostumbrados. Estados como el nuestro, donde hay una revolución terrible, tuvimos 130 detenidos el día de la elección. Aquí está la fotografía de los detenidos y las razones por las que los detenían. Tuvimos, nada más su servidor recibió 37 de muchas penales. La más barata fue la de secuestro, la más cara la de robo calificado y finalmente no pude probarme absolutamente ningún delito. Siendo diputado local, además de que me decís, terminaron con el tema de la difamación. Entonces yo sí quiero hacer un llamado a los poblanos a que no permita que ese tipo de personajes los dividan, que vean las propuestas de los candidatos, que las analicen, que vayan tranquilamente a votar el 7 de julio, que no vayamos a entrar a un clima como el que entramos en Michoacán por personajes como este, que utilizaron los vínculos con la delincuencia organizada para inhibir la votación el día de la elección. Es un tema muy delicado. Vean cómo están las cosas en Michoacán. No vayan a importar este tipo de prácticas. No están con gente que se dedique a hacer campañas comunes y corrientes. Es gente muy peligrosa, gente que viene a difamar, que viene a denostar. Es gente que trae prácticas tan seriles en términos electorales. Y yo sí quiero hacerle un llamado a los poblanos que tengan muchísimo cuidado. Ya se deshicieron de un gobernador que hubo una vergüenza para el país y no creemos que vuelvan a tener otro personaje de ese tipo aquí metido, tratando de levantarle el gobernador. Y creo que si el tipo era inteligente, en este momento lo sacaba de sus campañas, porque efectivamente lo único que le va a causar es mala imagen y desprestigio a su partido.